Hola a todos, soy José Enter, bienvenidos a mi canal Madre mía, ya estamos en octubre Que por cierto, nada, estamos en Halloween Pero vaya rollo todo en inglés De Halloween, una fiesta americana Madre mía, que aburrimiento, siempre cogiendo fiestas de otros sitios Pues mira, a mi me encanta Halloween Y por celebrar que no quede, si fueran otras cosas ya se hablaría Además que tengo que amortizar la cabecera tan estupenda Que me ha hecho mi primo Alex Como sé que a todos os gusta tener vuestra calabacita decorada Con la sonrisa Y tal, que por cierto Yo aquí tengo la mía ya preparada Con su velita adentro Y para que no tireis el relleno y no lo tengáis que comer en puré Yo hoy, os voy a traer una receta para poder aprovechar eso Vamos a hacer un mooncake de calabaza especiada ¿Qué es un mooncake? Ahora mismo lo digo Un mooncake es un bizcocho eso en estos tipos de moldes Se caracterizan por el de un agujero dentro Y nos permite hacer el bizcocho más uniforme También se caracteriza porque tiene formas muy bonitas Y muy bien esculpidas Este molde es de metal También lo tenéis en silicona Pero a mi personalmente me gusta este Que es de acero Y es precioso ¿Quieres saber cómo se hace? No os perdáis el vídeo Para hacer la masa del bizcocho vas a necesitar 250 gramos de mantequilla 250 gramos de azúcar moreno 520 gramos de harina 4 huevos 4 cucharaditas de levadura en polvo o polvo para hornear 1 cucharadita de bicarbonato sódico 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de jengibre en polvo 2 cucharaditas de canela en polvo 1 cucharadita de nuez moscada 1 1 cucharadita de clavo molido 250 ml de leche 2 cucharaditas de zumo de limón Y 330 gramos de puré de calabaza Simplemente para hacer el puré Lo que tenéis que hacer es Partir y pelar una calabaza Meterla unos 10 minutos en el microondas Triturarlo todo muy bien Y ya tenemos listo nuestro puré de calabaza También vas a necesitar Un molde para bundt cake De unos 25 cm de diámetro Lo primero que vamos a hacer Es añadir las 2 cucharaditas de limón a la leche Y removerlo bien De esta manera Lo que vamos a hacer Es hacer un buttermil casero Ahora ponemos la mantequilla en un bol Junto con el azúcar moreno Y lo vamos a mezclar todo muy bien Una vez que esté bien integrado Vamos a añadir los huevos uno a uno Este paso es importante Para que nos quede una masa bien homogéneo Añadimos un huevo Mezclamos bien Y añadimos el siguiente Y así con todo Una vez lo tengamos Vamos a juntar con la harina Todas las especias El bicarbonato La levadura Y la sal Y la vamos a mezclar bien Lo vamos a tamizar todo junto Este paso ya sabéis que es importante Para que no nos queden grumitos Y además Que se repartan todos los impulsores Es decir El bicarbonato Y la levadura Lo mezclamos bien Y en el momento que veamos que nos cuesta Le añadimos la mitad de la leche Lo mezclamos Y ahora vamos a tamizar El resto de la harina Y seguimos mezclando Y terminamos con la leche Como veis Queda una masa bien compacta Pero que no se nos olvide Nuestro ingrediente estrella Ahora le añadimos el puré de calabaza Y lo mezclamos todo muy bien Ya tenemos lista nuestra masa para el bizcocho Ahora vamos a coger el molde Y lo vamos a engrasar bien Ya sabéis que uso el spray de moldante Es mucho más cómodo que engrasarlo con mantequilla Ya que estos tipos de moldes Tienen bastantes recovecos Y de esta manera nos aseguramos De que queda todo bien engrasado Repartimos la masa bien por todo el molde Y alisamos la superficie con una lengua Lo agitamos un poco Y le damos unos golpes Nos lo llevamos al horno precalentado A 175 grados durante 55-60 minutos aproximadamente Pasado ese tiempo Lo dejamos reposar sobre una rejilla Durante unos 15 minutos Cuando notemos que el molde ya está templado Ponemos una rejilla encima Y con muchísimo cuidado le damos la vuelta Le damos unos golpecitos arriba para que se despegue el bizcocho Y los demoldamos Lo dejamos enfriar por completo sobre la rejilla Mientras se enfría vamos a hacer un glaseado de naranja Y vas a necesitar 250 gramos de azúcar glass Una cucharada de leche Dos cucharadas de zumo de naranja Y de forma opcional colorante naranja Añadimos el zumo y la leche a la azúcar glass Y lo removemos bien La idea es sostener una mezcla ligera Pero que no sea muy líquida Le ponemos el colorante naranja a nuestro gusto Ya os he dicho que podéis omitirlo Ahora con el bizcocho sobre la rejilla Colocamos un plato debajo Para no poner todo perdido de glaseado Y vamos poniendo por encima el glaseado con mucho cuidado Esto ya va al gusto A ver, lo bonito es que queden las líneas del bunkén marcadas Para que sabía bien su forma Pero podéis bañarlo entero O echarle simplemente un poquito Como veáis los otros Ahora lo pasamos al plato O stand donde vayamos a presentarlo Y ahora para decorarlo Le he puesto un poquito de viruta de chocolate Lo he hecho simplemente Cogiendo una tableta de chocolate Y con un rallador rallándolo un poco Y ya tenemos listo nuestro bunkén de calabaza Bueno pues aquí tienes el resultado Espero que os haya gustado Si queréis no poner el glaseado No pasa nada Le podéis echar si queréis un poquito de azúcar glass Por encima Y queda genial Darle like si os ha gustado la receta Suscribiros al canal para no perderos nada Dejadme en los comentarios lo que os ha parecido Y nos vemos pronto Hasta la próxima receta No os olvidéis de compartirlo en todas vuestras redes sociales Y de seguirme en las mías Aparezco en todas como Home Center Nos vemos Chao ¡Hala! ¡Gracias!